Los hundimientos en la zona y la acumulación de agua en la cimentación de concreto, así como el desgaste de tornillos, tuercas y soldaduras en la estructura metálica, estaba previsto que ocurrieran en la línea 12 del metro. Lo que es una incógnita es si se efectuaron esas acciones preventivas y correctivas que recomendaba el Manual de Mantenimiento de la Línea Dorada porque el entonces jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, clasificó como reservada por siete años hasta 2022 toda la información. Por lo anterior, no es posible saber si el gobierno de Mancera cumplió con todas las recomendaciones pormenorizadas que establece este manual que el director general del proyecto metro del gobierno de Marcelo Ebrard, Enrique Orcasitas Manjarrés, entregó a Joel Ortega Cuevas, director general de este transporte, entre 2012 y 2015. De hecho, la investigación en curso sobre el origen de la tragedia del lunes 3 de mayo, en cuyo desplome de un tren en el tramo elevado de la línea 12 perdieron la vida 26 personas y más de 80 resultaron heridas, incluye la revisión estructural de la obra y el mantenimiento a que debía ser sometida, sobre todo después de sismos de más de 6 grados. Pero desde 2012 no se sabe nada. Gracias. 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 Gracias.